Hola gente, bienvenidos a No Sabemos Nada de donde tenemos el conocimiento aproximado de muchas cosas. Yo soy Álvaro y les doy la bienvenida a esta reacción slash review del primer trailer de Mortal Engines, una nueva saga épica, o pues eso es lo que ellos quieren que sea, pero esta es la primera película en una adaptación de la saga escrita por Philip Ripp en el 2001, que se compone por cuatro libros que es conocida, bueno, de diferentes maneras, o sea, está conocida como Mortal Engines o como la saga de las ciudades hambrientas, bueno, varias cosas ahí, entonces vamos a ver qué nos ofrece este primer trailer y luego vamos a hablar de todo lo que nos muestra y bueno, de otras cosas. ¿Qué? ¿Qué es eso? Eso es Londres. No. 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 ¿Qué significa el castillo vagabundo? Lo hubiera puesto en el universo de Mad Max, o sea, es una mezcla súper extraña y sí, antes de que empiecen a decir cosas, yo sé que los libros se escribieron antes que el increíble castillo vagabundo, pero no antes que Mad Max, pero no sé, son como las dos cosas que se me vienen a la mente porque, no sé, es como muy interesante ver estas mini ciudades o estas mini estructuras rodantes que van por este mundo y cuando ya dice como, esto es Londres, es como, ¿qué? Eso es Londres, no sé, es muy interesante. Y digamos que hay que aclarar una cosa, comienza diciendo, Peter Jackson presenta y yo he escuchado y he visto muchas cosas que dicen que es la nueva saga de Peter Jackson, bueno, todas estas cosas. Y hay que aclarar algo, Peter Jackson no está dirigiendo estas películas, está dentro del equipo de trabajo, está como productor de las películas, pero él no es el director de esta película. El director de esta película es un señor que se llama Christian Rivers, que es un colaborador desde 1992 con Braindead de Peter Jackson. Él comenzó trabajando en el área de storyboard para Braindead, después empezó a escalar, 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 trabajó como también por mucho tiempo en efectos visuales, efectos especiales, y solamente tiene un trabajo como director y ni siquiera es como un trabajo de director como director principal, es director de segunda unidad en Pete's Dragon. ¿Qué hacen los directores de segunda unidad? Los directores de segunda unidad lo que hacen es dirigir extras, dirigir algunas escenas en donde, bueno, como tomas alternas, de pronto alguna cosa que se necesita, pero que no cabe dentro del cronograma específico de una película, que se le da importancia a ciertas escenas y toda esta cosa. Entonces, de pronto, mientras el director está grabando una escena muy importante dramáticamente con los actores principales, hay una segunda unidad que se va y graba algo con los extras. Entonces, él simplemente dirige extras en gran medida. Claro, hay directores de segunda unidad que hacen cosas más importantes y, por ejemplo, Andy Serkis fue director de segunda unidad en las películas del Hobbit. Y, bueno, ahorita él ya está con su debut de director y este, como tal, es el debut de director de Christian Rivers. Pero, pues claramente, como colaborador ha sido de Peter Jackson. Peter Jackson también está detrás de esto. Por mucho tiempo se habló de que él dirigiera esto, que se supone que va a ser la nueva saga épica. Y me parece que tiene el potencial. No sé, al menos como el concepto parece interesante. Investigue un poco más. Como les dije, esto está basado en cuatro novelas de Philip Ripp que se escribieron desde 2001 hasta no me acuerdo qué año. Pero el concepto es que es un mundo medianamente distópico en el que los recursos son cada vez más escasos y las ciudades se ven obligadas a ponerse en estos medios rodantes para ir buscando recursos. Y, como vemos acá, no sé, me parece interesante porque es como si fuera la ciudad absorbiendo un pueblo pequeñito o una población pequeña. Pero, entonces, ¿qué van a hacer? Porque lo que vemos es bastante, podría ser bastante crudo, ¿no? Es como que los absorben y los vemos entrar como a la boca de un horno, ¿no? Los vemos entrar a esta cosa amarilla, a esta cosa donde atrás se ve todo este humo. Entonces, es como, ¿qué va a hacer? Va a descomponer este pueblo y su gente para recoger recursos para que la gente de Londres se alimente. O van a reintegrar a estas personas de alguna manera y estas son la nueva clase baja de Londres y son las personas que son absorbidas por la ciudad. Sus pueblos desaparecen, ellos llegan y entran y tienen que ser fuerza de trabajo o esclavos o cosas por el estilo, no sé. Digamos que igual es bien interesante pensarlo como una analogía, ¿no? Y es como el crecimiento de las ciudades y como las ciudades se van comiendo pueblos y se van comiendo cosas. Digamos, por ejemplo, aquí en Bogotá hay una localidad gigantesca que es una localidad que ocupa casi más de la mitad de Bogotá porque antes era un pueblo y ahorita nos estamos acercando cada vez más a Chía y, bueno, como todas estas cosas que demuestran con eso, el crecimiento de una ciudad, lo cual me parece muy interesante verlo como en esos términos, términos antropológicos, bueno, un montón de cosas y como la sociedad en la que vivimos hace que estos centros en donde se reúne toda esta gente, en donde están los trabajos, en donde están los centros tecnológicos, en donde está toda esta cosa, vayan creciendo y vayan creciendo y vayan creciendo por los mismos desplazamientos de la población. Bueno, todas esas cosas me parecen geniales, pero pues creo que va a mostrar también algo de lo poco positivo, de lo negativo de estas cosas y es como eso genera poblaciones marginales, como eso genera un montón de cosas como, por ejemplo, gente que quiere pertenecer a esta ciudad pero que no tiene los recursos necesarios para adquirir algo dentro de la ciudad misma, lo que hace que se generen estos barrios de invasión y, bueno, como todas estas cosas que, bueno, no sé, ya me estoy yendo por otro lado, pero me parece muy interesante este concepto de estas ciudades rodantes y lo que digo, laves visuales, me recuerdan muchísimo, muchísimo, muchísimo al increíble Castillo Vagabundo con este, o sea, sí, es genial y me parece muy chévere, pero es como si estuviéramos en este universo sórdido y este universo acabado y decadente de Mad Max, lo cual me parece interesante. No sabemos más de la historia porque aquí no nos dan nada. Digamos que en cuanto al reparto, tampoco es que sea un reparto bastante conocido. Claro, tenemos a Hugo Weaving, tenemos a Stephen Lang por ahí, pero de resto son como otros actores. Esta actriz creo que es una actriz islandesa, una cosa por el estilo, que llega nueva. Entonces, no sé, creo que tiene un potencial muy, muy chévere, pero estamos casi a un año prácticamente del estreno de esta película. Este es el primer teaser trailer, básicamente, en el que nos están diciendo como miren esto y capturó mi atención, tanto así que creo que voy a ponerme a leer los libros para saber exactamente más de esto porque, de verdad, no sé si vaya a poder esperar un año para saber más porque, de verdad, estoy súper inquietado por esto. Pero no nos da nada de historia, no nos da nada más allá de eso, entonces tendremos que esperar qué material nuevo sale a lo largo de este año que viene antes de que lancen la película. Y por el momento creo que no tengo nada más que decir al respecto. Les pido que abajo en los comentarios dejen todas sus opiniones. ¿Qué les pareció este teaser trailer? ¿Han leído los libros? ¿Qué les parecen los libros? ¿Qué les parece el concepto? ¿A qué les recuerda? Bueno, en general todo, por favor, déjenlo abajo. Denle like a este video, compártanlo con sus amigos y contactos a los que creen que les pueda interesar. Suscríbanse al canal de sus nuevos y si ya están suscritos, denle click a esa campanita que ven al lado del botón de suscripción para recibir notificaciones cada vez que estés subiendo videos nuevos, haciendo directos sorpresa, directos primer amados y en general todo lo que sucede cuando no sabemos nada de aquí en YouTube. También pueden seguirme en el resto de redes sociales en facebook.com slash no sabemos nada de 4 y en Twitter en Instagram en arroba no sabemos nada de. Yo soy Álvaro y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.